Las niñas del cuarto A van a recitar el poema, un poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda fue un gran poeta chileno, nació en 1904, huérfano de madre desde muy pequeño. Su infancia transcurrió en Temuco, donde realizó sus primeros estudios, aunque su nombre real fue Naptalí Reyes Vaso Alto. Desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda como su verdadero nombre, escritor diplomático y político. Recibió el premio Nobel de Literatura, el premio Lenin de la Paz y el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Oro. Es considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Militó en el Partido Comunista chileno y luchó activamente contra las injusticias que padecía su país. De su obra poeta se destacan títulos como 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tanto general, los versos del capitán y odas elementales. Falleció en 1973. ¡Es incidencial, los versos del capitán y odas íntdonos! ¡Philippin! ¡No más! ¡S-s-s-s-s-sh! ¡Al pie del niño! ¡As-h-s-sh-s-s-s-s-s-s-s-s. quiere ser un mariposo Gonzalo pero luego los vidrios, las piedras las calles y las escaleras y los caminos de tierra de una parte enseñando al pie que no puede volar que no puede que no puede ser el fruto de hondo es una rama el pie de niño entonces fue derrotado fue derrotado cayó en la batalla por pisioneros condenados de bienes a borde el viento es la isla el viento es un caballo óyelo como corre por el mar por el cielo quiere llevarme escucha como recorrer el muso para llevarme lejos escóndeme en tus brazos por esta noche sola mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca inumerable escucha como el viento me llama alopando para llevarme lejos Pablo Neruda aplausos el colombino es siete luces el picaflor de siete flores buscan un dedal donde vivir son desgraciados sus amores sin ninguna casa donde ir dejado del mundo y de las flores es ilegal su amor señor vuelvo a otro día y a otra hora debe casarse el picaflor para vivir con la picaflor y una vecina esteretal para este tráfico ilegal el picaflor se fue por fin con sus amores al jardín y allí llegó un gato feroz a devorarlos a los dos el picaflor de siete flores la picaflora de colores se los acogió el gato infernal pero su muerte fue legal aplausos